Mi gente, Becky Lynch derrota a Zona Deville hoy en Monday Night Raw para avanzar a lo que viene siendo a los combates de Money in the Bank. Este fue un combate calificatorio, la que ganadora iba a avanzar al combate de Money in the Bank y Becky Lynch ganándole hoy a Zona Deville va a entrar al Money in the Bank, el combate de Money in the Bank oficial. So, the man va a tener la oportunidad de su vida para poder ganar el maletín, repito, Money in the Bank. ¿Qué tú opinas? Prende tu like, activa la campana. ¿Será Becky Lynch la próxima señorita Money in the Bank? Cuidado, Seth y Becky Lynch a la misma vez, con campeonatos máximos. ¿Sería eso la repetición de la historia? ¿Será que Triple H no va a dar el gusto de ver esto? ¿Qué te opinas en la caja de comentarios? Suscríbete y activa tu like.